familia que tal sábado 22 de enero san vicente diácono y mártir nacido en españa es el santo del día de hoy para que lo contemplemos y miremos un poco más de él del evangelio de marcos 3 20 21 jesús entró en una casa y se reunió tal gentío que no podía ni comer sus familiares al enterarse vinieron a llevárselo porque decían que estaba fuera de sí palabra del señor gloria a ti señor jesús si tenía que predicar todo el día lo hacía aunque esto implicara quedarse sin comer y también aunque no durmiera aunque apenas tuviera tiempo para descansar dedicado plenamente a la misión hasta cierto punto es normal que sus parientes al verla dijeran que está fuera de sí porque no entendía no comprendía la dimensión de lo que jesús asumía pero delante de dios es un héroe pues su principal motivación es el amor es lo que nos deja nos enseña a veces nos cansamos con tan poco y a veces vivimos muy cansados sin hacer nada por lo tanto contemplemos y sigamos el ejemplo de jesús día y noche sin descanso cumpliendo la tarea que dios le encomendó regar esta tierra de amor y es lo que tenemos que hacer tú y yo sin duda sin descanso y sin tregua bendiciones para todos y un feliz día